Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jogami, bienvenidos a este nuevo video Gózala, licenciado, Daún Martínez Esta vida que antes tenías, sin conocer al dios de la vida, era falsedad Era un mundo lleno de angustia, fuerte en pecado, también en tinieblas, era falsedad Sin darme cuenta caminaba solo, con rumbo hacia una muerte segura, sin hallar solución Con una venda prendida en los ojos, para no ver la verdad y la luz y mi salvación Pero en cierto momento llegó a mi vida, sin conocerle dijo que era el salvador Transformó mi vida y me dijo, me perdonó, dame tus cargas que yo las llevaré Hoy te invito mi hermano, mi amigo, que hablemos un poco de Jesús, solo presta atención La libertad que solo quiere darte, para gozar una vida de paz en el salvador Las luchas que vendrán a tu vida, con oración las podrás tú vencer, confiando en el Señor Como David dijo en los salmos, Jehová es mi luz y mi salvación, de quien te veré Cristo es el camino, la verdad y la vida, la divina es padre si no es por Jesús Caminemos juntos exaltando al Señor, que es la libertad y nos da la salvación Cristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al padre si no es por Jesús Caminemos juntos exaltando al Señor, que es la libertad y nos da la salvación Cristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al padre si no es por Jesús Caminemos juntos exaltando al Señor, que es la libertad y nos da la salvación Y me alabamos Señor Caminemos juntos exaltando al Señor, que es la libertad y nos da la salvación Levantaste pueblo y ahí viene tu rey, viene en una nube y con gran poder Levantate pueblo que ahí viene tu rey Viene en una nube y con gran poder Jesucristo viene por segunda vez Y nos llevará a la gran Jerusalén Y nos llevará a la gran Jerusalén Levantate pueblo que ahí viene tu rey Viene en una nube y con gran poder Levantate pueblo que ahí viene tu rey Viene en una nube y con gran poder Jesucristo viene por segunda vez Y nos llevará a la gran Jerusalén Y nos llevará a la gran Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén A la gran Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén A la gran Jerusalén Y saludamos al ingeniero Rubén Torres López Allá en Salinas Cruz Gózalo Pastor Melquía de López Y la Iglesia Monte Ored Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén Jerusalén, a la gran Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Jerusalén, a la gran Jerusalén Y esto va para que la goce Beto, Beto, Magallón, Calla, 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 Calla Y con sabor Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén Jerusalén, a la gran Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Jerusalén, a la gran Jerusalén Y saludamos a nuestro hermano Gregorio y la radio Rey Jesús Allá en Río Grande, Guajaja Cierto, estamos en el mundo Estamos en el mundo Donde se practica el pecado y la maldad Ya no améis al mundo Ni las cosas del mundo Porque el que ama al mundo Se constituye enemigo de Dios Ya no améis al mundo Ni las cosas del mundo Porque el que ama al mundo Se constituye enemigo de Dios Cierto, estamos en el mundo Estamos en el mundo Donde se practica el pecado y la maldad Ya no améis al mundo Ni las cosas del mundo Porque el que ama al mundo Se constituye enemigo de Dios Ya no améis al mundo Ni las cosas del mundo Porque el que ama al mundo Se constituye enemigo de Dios Música 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 Ya no améis al mundo Ni las cosas del mundo Porque el que ama al mundo Porque el que ama al mundo Porque el que ama al mundo Se constituye enemigo de Dios Saludamos al profesor Abraham Vázquez Sandoval Allá en San Marcos Peña Segura Peña Segura ¡Eso! ¡Eso! Música Música Ya no améis al mundo Ya no améis al mundo Ni las cosas del mundo Porque el que ama al mundo Se constituye enemigo de Dios Ya no améis al mundo Ni las cosas del mundo Porque el que ama al mundo Se constituye enemigo de Dios Música Música Y con mucho sabor Para toda la comunidad cristiana De Oaxaca y Guerrero Música Ya, ya, ya Ya viene bajando Ya, ya, ya El Espíritu de Dios Ya, ya, ya Ya viene bajando Ya, ya, ya El Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Dentro de tu corazón Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque El Espíritu de Dios Música Y déjalo que se mueva 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 Ya, 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 el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te toque, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón Y déjalo que te toque el Espíritu de Dios Mi Jesús, mi amado salvador Hoy quiero expresarte lo que siento en mi corazón Cada momento junto a ti he comprendido mi vivir Pues fue tu sangre que me lavó y me perdonó Incomparable es tu amor Que me salvaste Cambiando mi vida entera voy en pos de ti Gracias Señor por mostrarme tu luz Tu nombre exaltaré Y eso es consentimiento Incomparable es tu amor Que me salvaste Cambiando mi vida entera voy en pos de ti Gracias Señor por mostrarme tu luz Tu nombre exaltaré Gracias Señor Por mostrarme tu luz Tu nombre exaltaré Eh 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 Música Y una vez más Con Revelación Hoy yo quiero que vengas mi amigo Y que escuches la voz Y que escuches la voz del Señor Que Él te salvará Y te perdonará Y te perdonará Y te perdonará Y te perdonará En la luz que te da mi Jesús Juntos Juntos hoy cantemos con el corazón Y vida eterna con Él gozarás Música Hoy yo quiero que vengas mi amigo Y que escuches la voz del Señor Que Él te salvará Y te perdonará Ven a la luz que te da mi Jesús Juntos hoy cantemos con el corazón Y vida eterna con Él gozarás Con amor nos mostró en la cruz Derramando su sangre por ti Acepta el perdón de mi Salvador Si vida nueva tú quieres tener Y te recibirá Y te concederán Las bendiciones de tu corazón Música Solo ven a Cristo Solo ven a Él Y juntos cantemos Con el corazón Solo ven a Cristo Solo ven a Él Solo ven a Él Solo ven a Él Y juntos cantemos Con el corazón Música Gózala Edilberto López Por favor Por favor Música 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 Solo ven a Cristo Solo ven a Cristo Y juntos cantemos Con el corazón Solo ven a Cristo Solo ven a Él Y juntos cantemos Con el corazón Música 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 Tu gracia me salvó Y tu luz me alumbró Sin fe, sin esperanzas Me encontraba yo Sediendo de tu amor En las sombras del dolor Con tu preciosa sangre Jesús lavas de mis heridas Ya no hay tristeza En este mundo para mí Ni del pecado soy esclavo Como ayer lo fui No te tardes en venir A Jesús el Salvador Él te habla con amor Ven a Cristo por favor Música Tu gracia me salvó Y tu luz Y tu luz me alumbró Sin fe, sin esperanzas Me encontraba yo Sediendo de tu amor En las sombras del dolor Con tu preciosa sangre Jesús lavas de mis heridas Ya no hay tristeza En este mundo para mí Ni del pecado soy esclavo Como ayer lo fui Como ayer lo fui No te tardes en venir A Jesús el Salvador Él te habla con amor Ven a Cristo por favor Señor 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 Música Ya no hay tristeza En este mundo para mí Ni del pecado Ni del pecado soy esclavo Ni del pecado soy esclavo Como ayer lo fui No te tardes en venir A Jesús el Salvador Él te habla con amor Ven a Cristo por favor Música Y nos gozamos Con la revelación Ya no hay tristeza en este mundo para mí Ni de pecado soy esclavo como ayer lo fui No te tardes en venir a Jesús el Salvador Él te habla con amor, ven a Cristo por favor Y este corrido va con mucho cariño para nuestros hermanos de la comunidad de Santa Fe Una avioneta se oía sobrevolando la zona El gringo que la traía no era cualquier persona Guillermo Pinque es su nombre Proveniente de Arizona Al pueblo de Santa Fe se anunciaba el Evangelio Natalio Vázquez Barrera, Mariana Martínez Bello Los recuerdan con cariño Los pastores y los siervos Y un saludo muy especial para mi hermano Nahum Martínez, ahí en la iglesia de Santa Fe Este Evangelio se oyó en toditos los estados A través de la avioneta Himnos y coros se oían Guacaca lo vio nacer Hermano Adolfo Mejía Alejo y Marcelino, Fidencio y Piliberto Frutos de aquel Evangelio que en la costa se escuchó El gringo había predicado Donde otro nunca llegó Se predica el Evangelio por toditas las ciudades Arrepiéntete paisano Que Cristo se acerca y ya No desprecies su regalo Si no aquí te quedará Saludamos con cariño A los pastores de hoy A los pastores de hoy Que predican la palabra De amor y de salvación Cuidemos bien las ovejas Del rebaño del Señor Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Todos los hermanos en este día juntos nos gozamos Agradeciendo a Cristo por este día de aniversario Todos los hermanos en este día juntos nos gozamos Agradeciendo a Cristo por este día de aniversario Hoy cumplimos años alabando a Cristo Hoy cumplimos años celebrando al Rey En medio de luchas y pruebas también Pero seguimos firmes, firmes al Señor Y con mucho cariño Para nuestros hermanos de Chilpancingo Guerrero Todos los hermanos en este día juntos nos gozamos Agradeciendo a Cristo por este día de aniversario Todos los hermanos en este día juntos nos gozamos Agradeciendo a Cristo por este día de aniversario Hoy cumplimos años alabando a Cristo Hoy cumplimos años celebrando al Rey En medio de luchas y pruebas también Pero seguimos firmes, firmes al Señor Sí, señor Alábalo 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 Y esto es Para que lo canten todos Hoy cumplimos años alabando a Cristo Hoy cumplimos años celebrando al Rey En medio de luchas y pruebas también Pero seguimos firmes, firmes al Señor ¡Cóllate manito! Hoy cumplimos años alabando a Cristo Hoy cumplimos años celebrando al Rey En medio de luchas y pruebas también Pero seguimos firmes, firmes al Señor ¡Ahora legame! Hoy cumplimos años alabando a Cristo Hoy cumplimos años celebrando al Rey En medio de luchas y pruebas también Pero seguimos firmes, firmes al Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Donde quiera que tú estés Donde quiera que tú vayas Ahí está el Señor No te puedes esconder No te puedes esconder De su incomparable amor Aunque quieras escapar Y de Él nada saber Y hasta desaparecer Y hasta desaparecer Él es el omnipresente Y aunque también es paciente No te puedes esconder Es grande en misericordia Es grande en misericordia Es amor puro y sincero Pero ten en cuenta esto Llegará el momento que No será más tu abogado No será más tu abogado Pues ahora será tu juez Y si no te has entregado Cuentas rendirás a Él Señor Tú eres el omnipresente O es justo Donde quiera que tú estés Donde quiera que tú vayas Ahí está el Señor Donde quiera que tú vayas No te puedes esconder No te puedes esconder De su incomparable amor Aunque quieras escapar Y de Él nada saber Y hasta desaparecer Él es el omnipresente Él es el omnipresente Y aunque también es paciente No te puedes esconder Es grande en misericordia Es amor puro y sincero Pero ten en cuenta esto Llegará el momento que No será más tu abogado No será más tu abogado No será más tu abogado Pues ahora será tu juez Y si no te has entregado Cuentas rendirás a Él ¡Santo! Mucho tiempo perdido Anduve en soledad En el mundo cegado por la oscuridad Yo pensaba Yo pensaba Que donde iba Era la verdad No sabía Que todo Era falsedad Más una noche sin imaginar Un resplandor Pude ver brillar Era la luz de mi Jesús Que mi alma vino a iluminar Más una noche sin imaginar Un resplandor Pude ver brillar Era la luz de mi Jesús Que mi alma vino a iluminar Aleluya Aleluya Mucho tiempo perdido anduve en soledad En el mundo cegado por la oscuridad Y yo pensaba Yo pensaba Que donde iba Era la verdad No sabía Que todo Era falsedad Más una noche sin imaginar Un resplandor Pude ver brillar Era la luz de mi Jesús Que mi alma vino a iluminar Más una noche sin imaginar Un resplandor Pude ver brillar Era la luz de mi Jesús Que mi alma vino a iluminar Jesucristo 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 Me diste nueva vida Y nueva dirección Jesucristo 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 Mi alma era vacía Mas tu amor la llenó ¡Gloria! ¡Gloria! Pase una noche sin imaginar Un resplandor pude ver brillar, era la luz de mi Jesús, que mi alma vino a iluminar, pasó una noche sin imaginar, un resplandor pude ver brillar, era la luz de mi Jesús, que mi alma vino a iluminar, Jesucristo, Jesucristo, me diste nueva vida y nueva dirección, Jesucristo, Jesucristo, mi alma era vacía, mas tu amor la llenó ¡Gósate mi hermano Rafa! Rafael Hernández Más una noche sin imaginar, un resplandor pude ver brillar, era la luz de mi Jesús, que mi alma vino a iluminar, Más una noche sin imaginar, un resplandor pude ver brillar, era la luz de mi Jesús, que mi alma vino a iluminar, Jesucristo, Jesucristo, me diste nueva vida y nueva dirección, Jesucristo, Jesucristo, Mi alma era vacía, mas tu amor la llenó Música 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 Música